Elian, ¿sabes? Es difícil perder un familiar y sientes un gran dolor si es tu hermano menor. Entiendan por qué estoy sufriendo un gran dolor. Estoy viviendo mi hermano menor. Está muriendo y aseguró el doctor que pronto iría al cementerio. Te contaré la historia detallada cómo fue. Estaba yo parqueado en la esquina de un hotel. Esperando a mi hermanito en mi Hyundai Excel. De repente veo un auto cizañando bien cruel. Acercándose a mi hermano y asustado quedó él. Cuatro impactos recibió. Dos en la pierna derecha y dos en el corazón. Asustado y preocupado a su lado llegué yo. Y pidiéndole al creador no te lo lleves por favor. Entiendan por qué estoy sufriendo un gran dolor. Estoy viviendo mi hermano menor. Está muriendo y aseguró el doctor que pronto iría al cementerio. Pero te juro yo mi friend que su cara copié. No iba a descansar nunca porque iría contra él. El tiempo iba pasando y mi hermanito agonizando. Y poco a poco yo sin fuerza estaba quedando. Me preguntaba solamente por qué esto pasó. Y urgentemente a mi lado un fax me llegó. Diciendo que mi hermano andaba con su mujer. Por eso me llené de rabia y lo detoné. Entiendan por qué estoy sufriendo un gran dolor. Estoy viviendo mi hermano menor. Está muriendo y aseguró el doctor que pronto iría al cementerio. Pero como también existe la casualidad. Me voy para un bar para las penas olvidar. Entonces veo un rostro que pude reconocer. Y así mismito a ese man me le balanceé. Cuatro impactos le solté. Dos en el abdomen también. Dos en la siena. Me voy corriendo para el hospital como homicida. Decirle a mi hermanito misión cumplida. Entonces el doctor me dice oiga venga acá. Su hermano ha muerto así que por favor no sufra más. Que no se entiendan por qué estoy sufriendo un gran dolor. Estoy viviendo mi hermano menor. Está muriendo y ahora sufro más porque el doctor dijo se ha muerto. Como mensaje quiero decirles que nunca se tomen la justicia con sus propias manos. Ya que al final triunfará la ley o la justicia divina.